Voy a hablar un poco nuevamente de agradecimiento a la oficina de residentes de ACAO, gracias Nahuel, Armando y Santiago por la organización, sobre el impacto de las comorbilidades en la toma de decisiones en el tratamiento de cáncer de próstata. Perfecto, sabemos que el cáncer de próstata es el segundo cáncer más frecuente en el hombre, solamente superado por el cáncer de piel. Otra vez detalles más importantes que yo es el momento de tu diagnóstico, la edad promedio es de 66 años y el 60% de estos pacientes van a ser diagnosticados cuando son mayores de 65 años. Algo más que también sabemos es que la expectativa de vida a los 5 años es del 98%, en realidad sería del 100% si no contásemos a aquellos pacientes que tienen un diagnóstico inicial metastásico y más allá de que tengan una recurrencia después del tratamiento local con intención curativa, la expectativa de vida a estos pacientes puede extenderse hasta 12 o 15 años. Lo que nos lleva a este otro gráfico y otra situación importante, la edad promedio a la que van a morir estos pacientes con cáncer de próstata son los 80 años, o sea significa que las etapas finales de su enfermedad la van a vivir sobre todo el 90% de los pacientes siendo mayores de pronto tratamiento al cáncer de próstata. El C-Taxel como primero, cada uno puesto en su escenario y como corresponde, el C-Taxel, 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 el C-Taxel que muchas veces decimos bueno es una medicación a la cual no tenemos acceso, la descartamos, pero siempre tenemos que estar orgullosos de nuestra formación y nuestra especialidad y recordar que fue la primera vacuna para un cáncer, así que tener eso como referencia, tener en cuenta que es otro ataque del cáncer de próstata, no es ni la quimioterapia ni son las hormonas, es un tercer ataque, por otro lado, que siempre es importante con estos tumores que tienden a buscar la forma de esquivar nuestros tratamientos. El C-Taxel, la palutamida, la darolutamida, el Olaparib, aprobado por la FDA hace muy poco tiempo, que sirve para el tratamiento en aquellas mutaciones de genes reparadores del ADN. Así que todos estos tratamientos tienen la característica, eso es lo importante de estos tratamientos, sumándose a la base de la castración, ya sea medicamentosa o quirúrgica, se van sumando estos tratamientos y van prolongando la sobrevida. Esto solamente en el escenario de resistencia de castración metastásico, vemos como aquel primer estudio con C-Taxel tenía una media de sobrevida de 19.2 meses y el Prevail, este tratamiento con ensalutamida, pre-C-Taxel, como se le llamaba en aquel momento, ahora llamado de primera línea en el cáncer de próstata resistente a la castración metastásico, ya tenemos una sobrevida media de 35 meses, casi el doble. ¿Cómo se prolonga la expectativa de vida? Y no solamente esto, sino como estos medicamentos, tal vez el caso más puntual y más gráfico en todo esto, es la ensalutamida. ¿Cómo comenzaron ese tratamiento? Post-Docetaxel, pasaron a pre-Docetaxel, de ahí pasaron al M0, resistente a la castración, también pasaron al metastásico, sensible a la castración, y en ASCO hace menos de dos semanas ya se están presentando trabajos en evaluación para hacer neoadjuvancia antes del tratamiento primario con intento curativo. ¿Qué sucede con estos pacientes mayores de 65 años? Que como expliqué, va a ser la mayor cantidad de pacientes que vamos a tener. Tal vez no al momento de su diagnóstico, que va a ser la menor cantidad, pero sí cuando vaya avanzando la enfermedad y en las etapas más tardías que van a ser donde van a estar los tratamientos más intensivos. La hipertensión arterial en un 52% de los mayores de 65 años, cardiopatías isquémicas, insuficiencia renal, EPOC, diabetes, ACV, el ACV que tiene un porcentaje mayor al 12.5%, pero que lamentablemente tiende a ser mortal, y es por eso que no entra dentro de los porcentajes. La verdad que es un porcentaje mayor dentro de la comorbilidad de este grupo que estamos evaluando. Y algo para los urólogos que es importante y que lo tenemos en cuenta porque los huesos sabemos que va de la mano del cáncer de próstata y la salud ósea, es importante tener presente acá solamente dos trabajos para tener un poco de estadística que el 19% de los mayores de 50 años en un trabajo con una media de 55 años ya tenían osteoporosis y que un 80% con una media de 73 años en otro trabajo también presentaban osteoporosis. No hay que ser un gran estadista para entender que si hay más cantidad de comorbilidades, la sobrevida disminuye. Tengamos en cuenta que con respecto a un trabajo con todo tipo de cáncer, no necesariamente con cáncer de próstata, y cómo las comorbilidades van afectando la sobrevida a estos pacientes. A mayor cantidad de comorbilidades, como dice acá el gráfico, o severas comorbilidades, la mayoría de vida va a ser menor. Y esto es un seguimiento a seis años. Tengamos en cuenta lo que dijimos, inclusive puede ser hasta 12 o 15 años con el cáncer de próstata, o sea que estas comorbilidades nos van a afectar más a los pacientes. Hablamos de las comorbilidades en generales en pacientes de 65 años, hablamos de comorbilidades específicamente de pacientes con cáncer de próstata, que no difieren mucho de los pacientes generales, de la situación de la población general. Las comorbilidades en pacientes con cáncer de próstata son las mismas, pero este trabajo nos sirve para recordar que las comorbilidades tienden a sumarse. Este trabajo de 3.183 pacientes, demuestra que casi un tercio de los mismos, 874, tenían tres o más comorbilidades. Sobre todo apoyándonos en la más frecuente que son las cardiovasculares. Y en este otro gráfico, donde tenemos pacientes en tratamiento con cáncer de próstata, donde se miden los índices de sobrevida no relacionados al cáncer de próstata en sí, tal vez lo más importante de esto es que las comorbilidades, por supuesto en estos 10 años, van alterando la sobrevida de estos pacientes, pero lo más importante es lo que señalo con una flechita roja abajo, en el asterisco, que aquellos pacientes que no tenían comorbilidades, mayores de 75 años, el 58% estaba vivo a más de 10 años. Esto significa que teníamos pacientes más de la mitad vivos con 85 años y su cáncer de próstata. Y acá es algo para tener en cuenta, ¿qué es más importante? ¿La edad o las comorbilidades? Llega un momento en que las comorbilidades superan a la edad. Uno puede hablar de un paciente de 80 años con un estado sin comorbilidades y un muy buen estado general de un paciente de 55 años con 4 bypass diabético hipertenso, un síndrome metabólico importante. Las comorbilidades y la importancia en la sobrevida de estos pacientes más allá del cáncer. Centrando un poco en el tratamiento, sabemos que la base de nuestro tratamiento muchas veces, y sobre todo en la mayor cantidad de pacientes que tienden a presentar una recurrencia después del intento curativo de un cáncer de próstata localizado, va a ser la castración. Y acá, ya sea quirúrgica o por drogas. Y acá recuerdo cuando inyecté hace 20 años mi primer análogo LHRH que le pregunté al médico que me acompañaba qué era lo que tenía que decirle al paciente y me dijo, bueno, tal vez pueda tener calores, tal vez pueda tener tuforadas, nada más que eso. Hoy en día sabemos mucho más, que pueden presentar impotencia, falta de líbido y tuforadas, por supuesto, pero además que hay una asociación con la mortalidad cardiovascular, la diabetes, el síndrome metabólico, la pérdida de masa muscular, la fatiga, la osteoporosis que nos va a llevar a fracturas, cuanto más años más complicadas de tratar. Y después la demencia para el final, porque se trata de una entidad crónica de difícil evaluación y es por eso que es más difícil lograr una asociación. Solamente descriptiva, pero si se presentó en el Lancet, es una foto de desprestidad que a alguien le llamó la atención. Y la particularidad es que son dos gemelos idénticos, los dos con el mismo estilo de vida, vivían juntos, los dos eran músicos. El paciente que tenemos a la izquierda, el paciente antes de comenzar tratamiento de depredación endogénica y su hermano, a la derecha, ya había comenzado tratamiento de depredación endogénica, una castración, un año previo. Es una imagen ilustrativa, pero si fue presentada en el Lancet es porque no solamente a nosotros le llamó la atención a esto, sino a la comunidad médica en general. Y ir más puntualmente a qué pasa en cada uno de estos espacios. El síndrome metabólico es algo que se va desarrollando. Acá solamente a las 12 semanas podemos ver cómo hay pérdida de masa muscular. Aumenta la cantidad de tejido adiposo. Sin embargo, vemos que el peso no aumenta mucho. Y esto es lo interesante. Aumenta la grasa, que es menos pesada que el hueso y el músculo que va perdiendo. Pero sí al año, esto fue a las 12 semanas, sí al año lo que se puede presentar es un aumento de peso entre 1.5 y 4 kilos. Y un aumento de la grasa corporal total de aproximadamente el 10% con un descenso de la masa muscular. Para ver esto y graficarlo nuevamente, una imagen de una tomografía de un paciente joven con su nivel de testosterona normales y la otra de un paciente en tratamiento con castración. Acá podemos ver no solamente la grasa subcutánea, sino que también la grasa visceral, que es la que muchas veces nos va a traer consecuencias. Los andrógenos son neuroprotectores y al disminuir los mismos en el sistema nervioso central, lo que se aprecia es el deterioro cognitivo que vemos en estos pacientes. Y no solamente eso, el descenso de testosterona se asocia con el aumento de la proteína beta-mieloide, que fue detectada en diferentes placas de diferentes tipos. Con respecto a la osteoporosis, y solamente para orientarnos y ponernos en escena, acá vemos cómo la densitometría ósea se ve disminuyendo, disminuye año a año y se la puede comparar con mujeres menopáusicas, inclusive con pacientes trasplantados de médula y el tratamiento de castración es todavía más importante en la masa ósea, solamente superado por la falla ovárica secundaria a la quimioterapia o tratamientos intensivos para el cáncer de mama. Por supuesto no hay que ser un gran estadista para entender que aumenta el riesgo y esto va a llevar a una acumulación de riesgo de fracturas. Acá vemos que los pacientes que están en contratamiento de pregación androgénica y tienen alto riesgo va a ser mayor que aquellos que no están en tratamiento. Pero acá cuando hablamos de alto riesgo, lo interesante es definir alto riesgo en lo que se refiere a fracturas. Son aquellos pacientes que tuvieron fracturas previas, parálisis, hepatopatías o mayores de 80 años. Hasta acá venimos bastante bien, estos factores de riesgo tal vez no son tan comunes, pero con uno solo ellos alcanza y a estos voy a sumar la diabetes, el tabaquismo, la ingesta de alcohol o la uso de los frijoles. Situaciones que son mucho más frecuentes y que posiblemente nuestros pacientes en estas etapas y a esta edad tengan. ¿Qué sucede con las fracturas? Que por supuesto van a disminuir la sobrevida de estos pacientes. Pacientes añosos con una fractura van a sufrir un deterioro en su sobrevida. ¿Qué sucede con la dislipemia? Hay aumento de los triglicéridos, aumento del colesterol, aumento de la EDL y aumento también de la HDL. Por suerte dentro de todo les acabo de dar una buena noticia, pero esto no es tan así. La HDL no alcanza para tener el efecto contra el efecto pro-aterogénico que tiene el descendo de la testosterona. La testosterona forma parte de las hormonas que se encargan de llevar el colesterol desde los vasos sanguíneos al hígado para ser menabotillado. Los andrógenos generan vasodilatación coronaria, generan estabilidad de las placas ateromatosas, tienen un efecto antiarrítmico y un acortamiento del puté. Hay varios trabajos que se puede discutir, cómo fueron diseñados, pero hay tal cantidad de trabajos y vamos a ir viendo a lo largo de la charla que hay una relación de la enfermedad cardiovascular con la castración. 16% en este trabajo mayor riesgo de enfermedad coronaria, 11% de infarto, 16% de muerte súbita y a casi todo y vuelta la diabetes, un 44% más de riesgo de diabetes es que si lo sumamos al 20%, que ya de por sí tenían como comorbilidades, estos pacientes mayores de 65 años el porcentaje va a ser realmente importante. Otro trabajo más que apunta a lo mismo, un aumento del 21% de riesgo de enfermedad cardiovascular comparado con tragrupos control. Es lo importante de este trabajo que vemos que este riesgo es sobre todo mayor en pacientes entre los 6 y primeros 12 meses. Aquellos que han tenido algún evento cardiovascular previo, si tuvieron 2, por supuesto, mayor el riesgo y si fue previo al año de empezar con el tratamiento de respiración androgénica, este riesgo todavía mayor. Pero todo esto no lo estoy diciendo yo, en realidad si vamos a las guías, lo que podemos ver es esto, las guías nos dicen que para aquellos pacientes mayores, mayores como les expliqué, va a ser la mayoría de los pacientes que estemos tratando, en los cuales tengan comorbilidades, nuevamente, la mayoría de los pacientes van a tener comorbilidades en estas etapas que vamos a estar tratando. Los efectos adversos de la castración pueden disminuir su expectativa de vida y en particular los riesgos cardiovasculares que se presentan. Entonces, ¿qué podemos hacer? Vamos a hablar de la metformina, 850 miligramos dos veces por día o 500 miligramos dos veces por día. Y más allá de que la metformina está siendo evaluada para el tratamiento de diferentes tipos de cáncer, incluido el cáncer de próstata, yo no voy a entrar a discutir esa parte que todavía nos falta a nivel de evidencia, pero sí podemos ver el efecto que va teniendo sobre el síndrome metabólico de este paciente. Cómo mejora el diámetro de su cintura, todo como elemento para el control de estos pacientes del perfil dipídico, cómo disminuye el índice de masa corporal, cómo disminuye el peso, la grasa, mejora la presión sistólica. ¿Y qué nos dicen las pautas? Las pautas nos nombran la metformina, nos nombran que es un elemento que puede ser atractivo y una opción atractiva para estas situaciones, sobre todo para mejorar el síndrome metabólico que se presenta en estos pacientes. Ya de base y sumados al tratamiento de pregación endogénica, sumados a la castración. Todavía dejan la puerta abierta para aquellos pacientes que no son diabéticos el sentido que tienen o no, pero lo dejan como algo para plantear más adelante. Otras medicaciones que podemos sumar son las estatinas. Las estatinas también han demostrado mejorar la sobrevida, mejorar la sobrevida cáncer específica. También tiene un efecto oncológico que tampoco voy a entrar a discutir para el tratamiento del cáncer, pero claramente si estamos dando una medicación que mejora la sobrevida y sobre todo evita el efecto más importante, la causa de muerte más importante por el cáncer de prótata en sí que son las enfermedades cardiovasculares que nos disminuyen esto mejor todavía. Las estatinas tal vez con la metformina tengo más reparos en utilizarla y yo voy a echarlo más con el clínico. Las estatinas tenemos esta ventaja que los valores han bajado tanto, tiene que ser una LD mayor de 130 y no tener factores de riesgo para indicarlas en realidad las podemos indicar a todos los pacientes son fáciles de indicar y sin mayores efectos adversos y van a colaborar como les digo no solamente a oncológicos que eso el nivel de evidencia no nos dirá con los años sino con evitar los riesgos cardiovasculares. ¿Y qué nos dicen las pautas? De vuelta siempre apoyándonos en las pautas las estatinas deberían ser consideradas en pacientes con tratamiento de privación androgénica. Les voy a hablar de la actividad física la actividad física mejora todas las funciones mejora la función cognitiva mejora la función cardiovascular mejora la función metabólica sabemos que con la medicación no alcanza nada más necesitamos la actividad física para sumar a todo esto mejora la salud ociana y por supuesto mejora la sobrevida tanto sea la sobrevida general de estos pacientes como la sobrevida cáncer específica que es lo que vemos en este gráfico en un seguimiento de un estudio canadiense a 17 años en los cuales se les fueron haciendo a lo largo de sus 17 años interrogatorios para ver el tipo de actividad física que realizaban estos pacientes pero ahora lo que pueden estar pensando ustedes es si este médico me viene a hablar de metformina me viene a hablar de estatinas y ahora me está hablando de actividad física y tal vez lo que están pensando es acordándose lo que le costó subirse a la camilla a aquel paciente que le aplicaron su último análogo y que apenas podía moverse de 80 años y creo que este es el punto más importante es empezar antes con estos cambios de vida es empezar antes con la actividad física va a ser difícil sumar la actividad física a un paciente de 82 años pero aquel paciente con ese diagnóstico cuando empecemos el tratamiento de castración es el momento para empezar con la actividad física y sumarla al tratamiento no cuando estamos más avanzados hoy por hoy hay una discusión sobre qué es mejor si ejercicio aeróbico o anaeróbico claramente son los dos y los dos se compensan mutuamente y los dos se activan para diferentes situaciones así que los dos tipos de ejercicios son importantes en una época yo decía más que nada caminar y moverse hoy en día y por supuesto logrando una adherencia con el paciente porque si nunca fue al gimnasio en su vida no va a empezar a ir a los 70 75 años pero el hecho de ejercicios anaeróbicos y lograr los que los haga son importantes son importantes y se estudios en los cuales los ejercicios aeróbicos a seis meses mejoran la fatiga y mejoran la vitalidad pero en aquellos pacientes que además se les suman ejercicios anaeróbicos como levantar peso o cualquier tipo de ejercicio anaeróbico esto se prolonga en el tiempo y llega inclusive hasta el año a mejorar no como lo hace solamente los aeróbicos que duraría este efecto seis meses ¿qué tipo de ejercicios? y esto es para tener en cuenta esto de menos es más no vamos a sobrecargar estos pacientes con mucho peso con mucha actividad para que al fin y al cabo se terminen lastimando y esto nos llega a menos ejercicio todavía hacer pequeños esfuerzos repetitivos hasta cansar el músculo con pequeños pesos por ejemplo siempre es mejor más repeticiones con menos intensidad que más intensidad y menos repeticiones para no lastimar y desgastar a estos pacientes con respecto a salud ósea otro elemento importante la densitometría ósea es para tener en cuenta en pacientes de riesgos o tratamientos prolongados de vuelta nuestros pacientes que van a ser o de riesgo o presentar tratamientos prolongados sumar vitamina D sumar calcio acá uno se vuelve un poco más clínico y uno aprende que con tres yogures reforzados en calcio una vez por día llegamos a los 1200 miligramos de calcio necesarios el ejercicio por supuesto es importante suspender el tabatismo bajar el alcohol a no más de dos vasos por día la utilización del bifofonato del ácido soledrónico de 5 miligramos anual esto no estamos hablando de la dosis mensual estamos hablando solamente de refuerzo para evitar la osteoporosis o el de no sumar 60 miligramos subcutáneos hemos hecho a lo largo de toda la evolución del tratamiento de la osteoporosis por ciento aproximadamente pero sumando efectos adverso con respecto al tratamiento intermitente en pacientes no metastásicos como es el comienzo de la deprivación acá tenemos menos evidencia como si pasan los metastásicos que tenemos el estudio SWOG 9436 que demuestra que no comienza la intermitencia acá no tenemos tanta evidencia pero si la intermitencia no está sugerida para pacientes con un grupo pronóstico 5 o 4 TDM el tratamiento directo sobre las metástasis estos que estamos hablando tanto últimamente son pacientes que presentan una recurrencia después de un tratamiento local que presentan poca metástasis y hacemos tratamiento sobre las metástasis el estudio Oriol el estudio Popstar tal vez el STOMP el STOMP el más conocido que hace unos meses en ASCO geniturinario tuvo su actualización a 5 años ¿cuál es el objetivo principal de estos estudios? prolongar la sobrevida no lo sabemos ojalá que sí el objetivo principal es mantener libre el tratamiento de privación endogénica para esto hasta hace 10 días no más que eso cuando me preguntaban por los antagonistas en este escenario yo les decía una sola palabra que era PRONOUNCE PRONOUNCE era el estudio que estamos esperando para evaluar cuáles eran las ventajas de los antagonistas GnRH sobre los agonistas GnRH y la realidad es que ese estudio por ahora se detuvo el reclutamiento así que no vamos a tener resultados no sé si los vamos a tener en algún momento pero como les decía hace no más de 10 días se presentó el estudio el estudio HERO el estudio que habla del relugolix el relugolix es un antagonista GnRH vía oral y lo importante y empiezo presentándolo como se presentó en el New England Journal of Medicine porque esto demuestra que cuando se presenta en esta revista es que son tratamientos que posiblemente cambian nuestra práctica diaria y ahora si voy al bajo en sí el estudio que comparó el relugolix con el leuprolide y sobre todo la intención fue evaluar cómo se mantenían estos pacientes con sus niveles de castración y los endpoints secundarios los objetivos secundarios se trataban un poco de lo mismo solamente que se sumaron pacientes con antecedentes cardiovasculares siempre me gusta evaluar los grupos y dentro de esto vemos que la media es de 72 años 72-71 años dependiendo del grupo nuevamente de los que estaba hablando el momento cuando comienzan estos pacientes generalmente con el tratamiento de operación biogénica con la flecha roja arriba señalo justamente que el principal motivo para comenzar con la castración son pacientes que presentan una recaída bioquímica después del tratamiento local y con la flecha abajo señalo que dentro de este grupo de pacientes el 91-94% presentaban riesgos cardiovasculares algunos de ellos solamente por el estilo de vida sea tabaquista sea aumento de sobrepeso o el alcohol otros de ellos son riesgos cardiovasculares como la diabetes o el síndrome metabólico y acá la historia de MACE que son estos eventos cardiovasculares mayores que eran aquellos pacientes que habían tenido algún infarto o algún ACV pero no habían muerto por ellos a esto se lo definía se lo definía como un MAE el RE-BUROLIX RE-LUGOLIX terminó siendo no solamente superior no cumplió con su criterio de no inferioridad comparado al de PROLIDE y no solo esto sino que terminó siendo superior al mismo en todos los puntos vemos cómo se produce lo que sabemos un descenso más rápido de la testosterona se mantiene y también demostró una recuperación más rápida a los tres meses cuando recién la testosterona con los análogos empezaba a salir de su nivel de castración cuando los antagonistas ya estaba recuperada pero a nivel de los eventos cardiovasculares vemos cómo en todos los pacientes aquellos que tenían antecedentes de eventos cardiovasculares aquellos que habían tenido este MACE estos eventos cardiovasculares mayores en todos se reducía hasta en un 54% la posibilidad de tenerlos con los antagonistas con los antagonistas GnRH en comparación con los agonistas GnRH pero más allá de estas medicaciones y tratamientos que tal vez vendrán como pasa con esta medicación que les acabo de nombrar lo importante y tal vez más importante es saber cuándo indicamos la castración indicamos cuando corresponde y para esto citamos este viejo trabajo de Pound que a todos nos gusta citarlo porque es un trabajo que dudo que se vuelva a repetir en algún momento no en estos tiempos el estudio de Pound del John Hopkins pacientes tratados con prostatectomía radical por su cáncer y se los dejó evolucionar sin hacer ningún tipo de tratamiento hasta que desarrollaron metástasis este estudio fue actualizado 10 años después por Anton Arrakis en su presentación en ASCO en el 2009 y lo que se pudo apreciar es que se encuentra diferentes factores de riesgo ya sea el GRIS son mayor o menor de 7 ya sea el tiempo de recurrencia del PCA mayor o menor de 3 años lo más en el extremo si el tiempo de duplicación del PCA es menor de 3 meses el desarrollo de metástasis tiende a ser dentro del y en el otro extremo si el tiempo de duplicación del PCA es mayor de 15 meses el tiempo de desarrollo de metástasis es de una década voy a la segunda línea ya habíamos visto que sucedía con los pacientes mayores de edad y con condiciones y comorbilidades y el tratamiento de depilación endogénica acá nos dice que el tratamiento de depilación endogénica debería realizarse en aquellos pacientes que tienen riesgo de progresión nos habla ya de vuelta del tiempo de duplicación del PCA cuando es menor de 6 a 12 meses por supuesto si tienen un gradabilizón mayor hay que estar más atentos y siempre teniendo en cuenta que tienen que ser pacientes con larga expectativa de vida que nos dicen otras pautas las de la NCCN nos dicen que se recomienda observación en aquellos pacientes mayores que tengan un tiempo de duplicación mayor de 12 meses y en aquellos en los cuales lo único que tenga es una recaída bioquímica debe tenerse en cuenta de vuelta el doubling time como vemos todo se gira alrededor del doubling time y por supuesto tener en cuenta los efectos adversos del tratamiento de privación y las eventuales comorbilidades del paciente y cita también la ansiedad del paciente que a veces nos contagia y se transforma en la PCAitis estamos persiguiendo el PCA preocupados por este el Reino Unido pautas que son mucho más estrictas tal vez o más duras solamente indican la castración en aquellos pacientes con progresión local y síntomas con aquellos pacientes en los que se constatan metástasis o el tiempo de duplicación es menor a 3 meses tal vez si me dicen cuándo comenzar la castración me gusta el consenso de cáncer de próstata avanzado y decidió comenzar la castración en aquellos pacientes con un PCA mayor de 4 nanogramos por mililitro o un tiempo de duplicación menor de 6 meses con un tiempo de duplicación menor de 6 meses o un PCA mayor de 20 nanogramos por mililitro presente entonces que el tiempo de duplicación del PCA es un reflejo de la biología de nuestro tumor calculadoras hay muchas acá presento la del memorial y la de la sociedad argentina de urología donde podemos calcular esto no es el cálculo mental que hacemos es un cálculo mucho más complejo por eso sugiero que lo hagan inclusive tenemos diferentes apps como esta que diseñó un grupo de urologos argentinos en las cuales se descargan de forma gratuita y uno lo tiene sin necesidad de conexión a internet para poder chequear los pacientes y tenerlos grabados como les dije tener por lo menos 3 3 valores de PCA en por lo menos 3 meses en por lo menos más de 6 meses sería lo ideal para poder tener un tiempo de duplicación del PCA correcto pero vamos como les dije se van a ir sumando tratamientos y vamos a ir al escenario del cáncer de próstata resistente a la castración sabemos que en primera línea limpiamos el cabacitaxel el radium que son más para una segunda línea del ciclo del ser te expliqué que viene bien pero no lo vamos a nombrar acá tenemos sobre todo la insalutamida la bilaterona el docetaxel en un 80% de los casos vamos a indicar insalutamida o bilaterona por supuesto esto va a depender de las comorbilidades del paciente que nos van a elegir por una por otra nuestra preferencia y la disponibilidad que tengamos de las drogas y voy a hablar principalmente de los dos puntos más importantes de las comorbilidades que son la enfermedad cardiovascular y la salud ósea pero en este escenario de cáncer de próstata resistente y acá si quiero buscar en las guías como hice hasta ahora no tengo información sobre comorbilidades no tengo información sobre qué sucede con estos tratamientos a estos pacientes de esta edad entonces todo esto me hace ir a buscar a los protocolos la eficacia y la seguridad en pacientes de 65 mayores de 65 o 75 años en el COA 301 302 para viraterona y en el AFIR el PRIVEL y el TAX 327 para ensay y acá tenemos estos grandes gráficos extensos llenos de números que se los voy a resumir por análisis de subgrupos lo que dicen estos trabajos es que en mayores de 65 o 75 años todos estos medicamentos son seguros y eficaces pero siempre hay un sin embargo estos análisis de subgrupos que hay que tener en cuenta eso tiene menos poder y no solamente eso estos trabajos no fueron para nada selectivos a nivel oncológico a nivel oncológico eran realmente pacientes con un grisón alto pacientes con un PSA elevado pero sí fueron selectivos con respecto a las comorbilidades con respecto a los trabajos del COA había una exclusión de pacientes con enfermedades cardiovasculares y enfermedades severas coexistentes o hipertensión no controlada con respecto a los trabajos de insalutamina escribían todo paciente con comorbilidades significativas y esto es lo que está sucediendo se están presentando más de trabajos de qué sucede con nuestros pacientes de consultorio pacientes de la vía real pacientes que sí tienen riesgos cardiovasculares no van a hacer los estudios randomizados y controlados van a hacer estudios retrospectivos pero por lo menos con esto vamos a poder tener una idea qué está sucediendo son 2.845 pacientes en tratamiento con avilaterona 1031 pacientes en tratamiento con insalutamina de vuelta a la edad media que estamos viendo de estos trabajos 76 años recordemos la edad de estos pacientes como vengo diciendo desde el principio de la charla es muy importante qué sucedían estos primeros 6 meses en aquellos pacientes con comorbilidades cardiovasculares que era lo que le comentaba realmente en esos 6 primeros meses es importante ver cómo responde el corazón de estos pacientes y lo que vemos es que la avilaterona post-docetaxel la avilaterona comparando con el AFIRM la soberedía de estos pacientes presentaba una disminución de una mortalidad del 24% cuando a los 6 meses en el COA 301 la mortalidad era del 7% qué pasaba con la insalutamida post-quimioterapia la mortalidad de estos pacientes a los 6 meses era del 28% cuando en el estudio AFIRM era del 12% lo mismo sucede con pre-quimioterapia tanto para la insalutamida como para la avilaterona una mortalidad del 18% y el 17% cuando el estudio COA 302 en el estudio PREVAIL era más que del 5% y otro estudio más de lo que llamamos el mundo real con 13.562 pacientes para avilaterona y más de 40.000 pacientes estos son bases de datos de seguimiento de estos pacientes vemos los efectos adverso en un 90% de ellos pero tal vez esto no es lo importante son los efectos adversos distintos efectos cardíacos infecciosos y metabólicos que presentaban estos pacientes inclusive respiratorios diferentes a los efectos adversos que estamos acostumbrados a ver hepáticos como les dije son estudios retrospectivos entonces hay que empezar a leer un poco entre líneas cómo va evolucionando todo esto y leer entre líneas significa prestar atención a estos detalles los cardióncólogos cada vez se duplican más servicios que incluyen un cardiólogo para el seguimiento de estos pacientes en las residencias de Estados Unidos cada vez se incorporan más programas de cardio-oncología de cómo seguir estos pacientes oncológicos y sus comorbilidades dentro del tratamiento uno cuando hablamos de multidisciplinarios se imagina al urólogo al oncólogo y al radioterapeuta discutiendo y acá cómo hay que empezar a sumar otras especialidades inclusive hace dos semanas se presentó este trabajo que empieza a hablar un poco de sumar un gerontólogo al equipo del tratamiento y ha demostrado este trabajo que tiene una mejor calidad de vida de los pacientes se reduce la hospitalización y se evita el tratamiento dejando un poco lo cardiovascular y yendo a la parte de saludosia un trabajo que me encanta el ERA223 todos ustedes posiblemente ya lo conocen y lo han escuchado nombrar una hipótesis que sonaba totalmente lógica que para ambos medicamentos mejoraban la sobrevida en pacientes con cáncer de próstata resistente a la castración no compartían toxicidades en grupos en estudios sin grupo control habían sugerido un beneficio en la sobrevida entonces hizo este estudio que se desarrolló realizando avilaterona más placebo contra avilaterona más radium y tal vez esto del análisis de grupos que siempre me gusta lo que podemos ver que los que utilizan denosumab y bifofonatos eran un 40% de los colegas y acá estamos hablando de centros de referencia donde se hizo el protocolo posiblemente de referencia del primer mundo con acceso a otra calidad de medicina como un análisis sin embargo este estudio debió ser abierto antes no se pudo terminar debió ser abierto por el aumento de cantidad de fracturas y de muertes en el grupo de avilaterona más radium y podemos ver disminuía la sobrevida de estos pacientes cuando sumábamos avilaterona más radium disminuía la sobrevida había más cantidad de muertes estas muertes posiblemente no porque la avilaterona en el radium genera la muerte si porque las fracturas terminan generando la muerte de nuestros pacientes y tal vez uno de lo que piensa es de qué se trataban estas fracturas bueno no eran fracturas patológicas la mayoría de las fracturas eran o traumáticas o osteoporóticas de vuelvo este hueso que en etapas más tardías de la enfermedad va a necesitar sobreponerse a medicaciones todavía más fuertes y qué es lo que se constataba que en aquellos pacientes que utilizaban agentes de salud ósea tenían menos cantidad de fracturas que no utilizaban con radium la conclusión es que no se pudo utilizar en forma concomitante tanto la avilaterona como el radium y que por supuesto estos agentes protectores de la salud ósea deben ser indicados por el otro lado uno de estudios Siamés de Ensalutamida más radium el PIS3 había lo mismo había baja indicación de estos agentes protectores de la salud ósea y se mandó una carta de seguridad pidiendo que se indiquen los mismos seis semanas antes previo de comenzar el radium sin embargo y a pesar de la carta de seguridad un 15% 14% de los colegas siguió sin indicar estos agentes que las cifras de fracturas y los porcentajes de fracturas que eran realmente altos empezaron a bajar a cero cuando se indicaban estos pacientes seis semanas previas a la indicación del radium alguna gente y ya para ir terminando con la charla un último escenario el descansar de próstata resistente a la castración pero M0 sabemos que finalmente tenemos aprobado el nuevo PCA el nuevo PCA le digo porque es Prosper Spartan y Aramis acá estamos hablando de los tres estudios que constataron una mejora en la sobrevida con ensalutamida apalutamida y darolutamida acá estamos hablando de una media que antes hablábamos de 32 meses para el pre-vale acá estamos hablando de una sobrevida promedio mayor de las de los 70 meses estamos hablando de una sobrevida promedio de seis años de seis años que van a estar de estos pacientes añosos con sus comorbilidades y con tratamientos con drogas cada vez más potentes no solamente con tratamiento de operación androgénica y un solo trabajo que quiero mostrarles antes de finalizar es un trabajo en el que evalúa el cáncer de próstata contra las demás contra las demás causas de muerte tenemos tres recuadros el primero que está en el ángulo superior izquierdo de la pantalla en aquellos pacientes menores de 70 años con un tiempo de duplicación del psa mayor de menor de nueve meses menor de nueve meses sabemos que esto se aprobó para tiempo de duplicación menor de diez meses en aquellos pacientes jóvenes con pocas comorbilidades realmente el cáncer de próstata es el motivo por el cual terminan casi 100 los pacientes pero si vemos el cuadro inferior dentro de la misma columna vemos que aquellos pacientes que ya tienen 70 años un tiempo de duplicación mayor de nueve meses y muchas comorbilidades vemos como las curvas empiezan a superponerse y si nos corremos hacia el ángulo inferior derecho de este cuadro en el que vemos pacientes mayores de 80 años con un tiempo de duplicación del psa mayor de nueve meses y con muchas comorbilidades el riesgo de fallecer por cualquier otra situación de estos pacientes es mucho mayor que por el cáncer de próstata y es por esto que para concluir dependerá a nosotros en gran parte de cómo y cuándo van a llegar nuestros pacientes a este estadio del cáncer de próstata resistente a la castración cómo es cómo vamos a cuidar a estos pacientes ya desde las etapas tardías en cuando indicamos la castración y cuándo es no empujar a estos pacientes a estas situaciones y acá solamente voy a citar un ejemplo que me llegó primero lo vi en un y después dije que el paciente no me iba a llegar y me llegó hace unos pocos meses de un paciente joven al cual se le realizó radioterapia por X motivos pero se le realizó radioterapia este paciente presentó una recaída del PSA y con un tiempo de duplicación alto a pesar de eso posiblemente por esta ansiedad del paciente esta ansiedad contagiada al médico se inició con un tratamiento de priación endogénica a los 4 años este paciente se encontraba sin metástasis y con un cáncer de próstata resistente a la castración como me lo enviaron para analizarlo me encontré con un PSMA que lo único que captaba era la próstata entonces en este paciente estoy planeando hacer una prostatectomía radical de rescate solamente y captar la próstata posiblemente tal vez lo biopsi antes resistente a la castración o sea fue un paciente resistente a la castración que terminamos creando nosotros no nosotros como los de Oiganón pero si nosotros la comunidad médica decidí el tratamiento según las comorbilidades es esencial contar con otros controles que no sean oncológicos de estos pacientes distintos contar con un cardiólogo saber manejar las estatinas ir un poco más allá tener noción de cuánto es el calcio de estos pacientes cómo dárselo no olvidar nunca la deudosia no olvidar el ejercicio desde un comienzo desde antes de los tratamientos de castración y la pregunta que siempre dejo es tratar a todos esto es lo que tenemos que preguntar antes de iniciar un tratamiento con eso terminamos les agradezco y vemos si podemos revisar algunas preguntas bueno Fede muy completa la revisión de esas charlas que uno periódicamente teniéndolas tiene la gran oportunidad de revisarlas ¿no? por temas de tiempo yo no sé si seguimos con la presentación y dejamos alguna pregunta para el final porque yo que acá estuve engendrando algunas cuestiones hay dos o tres preguntitas muy lindas que te quisiera hacer pero quizá por tema de tiempo simplemente para mantener el auditorio interesante que tenemos podemos avanzar y después hacemos alguna pregunta al último ¿te parece? bueno dale sí perfecto perfecto bueno Georgina no sé si querés moderar esta parte de la charla ¿estás por ahí? sí por supuesto no sé si me si me ven si me escuchan sí perfecto se te escucha Bárbara entonces como decía el doctor Villamil vamos a continuar con la próxima presentación y después finalmente hacemos las preguntas que tengan en cuanto a las dos presentaciones a continuación vamos a dar a proseguir con la charla de actualización urológica en esta situación de pandemia de COVID-19 a cargo del doctor Santiago Pepa y Fernando Blanco así que adelante nomás buenas tardes ¿me escuchan todos bien? sí perfecto Bárbara bueno ahí estoy compartiendo la pantalla bien yo ahora te te aviso cuando ahí está ahí se puede compartir ahí se está viendo ya la última perdón 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 me adelanté a la última ahí está ya querías terminar los nervios bueno tranquilo adelante gracias no sé si me ven bien perfecto bueno un poquito algunos de los que están presentes acá ya escucharon una charla mía hace dos meses más o menos cuando todo esto empezó tres meses ya y lo que me propuse con Fernando es un poco acá y en el servicio de urología del hospital es ver qué teníamos como actualización ahora en COVID ¿no? hay tanta información que no sabemos bien a ciencia cierta qué hacer o por lo menos la impresión general que uno va teniendo con los colegas a medida que va hablando díganme si corren las filminas ¿se ve ahí? perfecto Santi se ve perfecto bueno nada simplemente hoy como les decía recién están todavía las incertidumbres ¿no? tanto en los residentes como en los médicos de planta los jefes de servicios y seguimos esperando o sea no sabemos bien qué hacer qué hacer con estos pacientes que seguían en control que tienen enfermedad crónica no solamente en el ambiente urológico sino en cualquier especialidad para saber cómo tratarlos y cómo continuar con su tratamiento lo que sí sabemos seguramente es que se redujo completamente y severamente los procedimientos quirúrgicos de nuestra especialidad y sobre todo estos procedimientos quirúrgicos que no son urgentes fíjense que acá yo solamente les pongo a modo de dato importante esto es una nota de los Ángeles Times que demuestra que la mitad de los norteamericanos disminuyeron la consulta prácticamente de sus enfermedades y el 11% por lo menos de estos pacientes que redujo la consulta al médico empeoró su condición de salud con lo cual esto ya nos está hablando de un panorama bastante negro a futuro ¿no? de lo que va a suceder con estos pacientes cuando se reactive la actividad creo que es importante que sepamos que hay que adaptarse a esta nueva situación es decir tratar de mantener las capacidades del equipo médico quirúrgico del lugar donde nos estemos desarrollando saber con qué capacidades y con qué funcionalidad tenemos dentro del efector de salud donde estemos trabajando para de esta forma reforzar la capacidad laboral y tratar de cumplir con estos roles ¿no? tanto clínico como quirúrgico alternativo que van surgiendo en esta nueva en nuestra nueva pandemia capaz la pregunta más importante y relevante de la clase es bueno ¿a qué pacientes vamos a tratar y a cuáles no? la frase de qué necesito posponer y qué debería estar haciendo es relevante hoy en día ¿no? sin duda que esto es un proceso colaborativo tenemos que entender que es un proceso en conjunción tanto entre los pacientes como el médico tratado nuestro caso el urólogo y los cirujanos y para lo que nosotros hoy podría ser electivo una cirugía electiva y a fin de posponer para el paciente puede ser completamente necesario y uno debería considerar esta ansiedad y cómo manejarla en los pacientes lo primero que hacemos es ver las guías hay miles de guías hay miles de recomendaciones la verdad que la información es vasta sobre esto y cuesta bastante encontrar una línea de desarrollo para seguir un lineamiento fíjense la importancia el tanto el colegio americano de cirujanos emitió ahora en abril una en realidad esto en el journal en la revista de ellos una escala de procedimientos para tratar y ver a qué pacientes deberíamos tratar y a qué pacientes deberíamos operar y a cuáles tener en lista de espera me pareció bastante importante para que nosotros como urólogos lo tengamos presente ya que también es una recomendación que sigue las guías europeas ellos van a llamar a estos procedimientos los procedimientos necesarios que sean sensibles al tiempo ahora vamos a ir desarrollando cada uno de estos puntos pero lo importante de estos procedimientos que van a ser necesarios para tratar a los pacientes que van a determinarnos tres categorías de como defección de casos tanto los resultados perioperatorios que pueden resultar o tener un peor resultado en aquellos pacientes que decidimos tratar el riesgo que tenemos de contagiarnos COVID tanto el personal de salud como el paciente en la institución y la utilización de recursos hospitalarios con todo esto es decir si nosotros decidimos tratar pacientes quirúrgicamente no posponer la cirugía bueno considerar todas estas cosas para saber a quién tratar y qué riesgos tenemos es una escala que consta de cinco puntos en donde nosotros objetivamente percibimos y tratamos de determinar cuáles van a ser las probabilidades clínicas que tenga este paciente al tratamiento quirúrgico y esto nos va a desarrollar entonces en estos procedimientos que vamos a definir que sean necesarios completamente y que estén ajustados al tiempo de tratamiento tres factores importantes que lo vamos a ver desplegados en estas tres tablas primero los factores pendientes del procedimiento y entre los más importantes fíjense que yo lo destaque acá en rojo siempre el tiempo de estadía del paciente dentro del hospital dentro de la institución a medida que sumamos puntaje por ejemplo fíjense en la escala en la columna mayor a 180 minutos dentro de la estadía suma un puntaje de 5 mayor a 4 días de estancia la cantidad de equipo quirúrgico para cada procedimiento suma un puntaje de comorbilidad y peor resultado posoperatorio y el tipo de cirugía fíjense que las cirugías que tienen mayor compromiso no solamente abdomenopélvico sino cirugía abierta o supraumbilical o aquellas que tienen compromiso de la vía respiratoria tienen mayor complejidad y pueden llegar a tener peor compromiso posoperatorio en contexto de la pandemia del lugar donde estemos trabajando y donde estemos desarrollando el segundo factor importante a tener en cuesta es el factor dependiente de la enfermedad y acá el colegio americano describe tres puntos bastante importantes que son la efectividad del tratamiento no operatorio es decir qué pasa si estos pacientes que tenían indicación quirúrgica yo opto por no operarlos y también sumamos en puntaje de 1 a 5 en aquello en donde el tratamiento no quirúrgico es beneficioso para el paciente y podría hacer que se estire un poco más su condición de enfermedad qué pasa con el tratamiento no operativo en cuanto a los recursos hospitalarios bueno también considerar eso si yo al paciente no lo opero si yo al paciente lo mantengo en una situación de cronicidad con su enfermedad obtengo mejores recursos dentro del hospital utilizo más recursos de protección siempre considerando en la situación COVID que estemos nosotros tratando y en el lugar donde estemos y lo mismo el impacto que tiene el no tratar a los pacientes tanto a las 2 semanas como a las 6 semanas si bien esto fue aleatorio como lo hizo el colegio americano de cirujanos bueno es bastante viable para intentar aplicarlo en el lugar donde trabaja y por último los factores dependientes del paciente cualquier comorbilidad que nosotros le sumemos al paciente empeora mucho más la capacidad de resolución que tenemos de esta enfermedad y esto habría que considerarlo fíjense que todo lo que tiene que ver con enfermedad pulmonar asma o aquello que hayan estado expuesto con paciente en los últimos 15 días deberían ser los puntos primordiales a considerar antes de tratar a estos pacientes y acá surge esta pregunta de bueno colapsa el sistema de salud en qué situación estamos cómo tratamos a estos pacientes son pacientes en donde nosotros decidimos tratarlo igual no consideramos estas pautas y el sistema de salud o nuestro lugar efector está colapsado para eso deberíamos recortar también esto está en las guías y en qué fase nosotros hospitalaria estamos para tratar a los pacientes la fase 1 que es la fase aguda que sería la fase de preparación ante el COVID donde no existe un compromiso real del paciente por lo menos dentro de los primeros tres meses con lo cual yo podría hacer una dilación de su tratamiento ya en la fase 2 lo más importante acá hay que destacar es que el quirófano por lo menos en el lugar donde trabajamos tuvo contacto con algún paciente COVID y acá el compromiso del paciente si yo no lo trato podría darse dentro de los primeros días y mucho más si ya estamos en la fase 3 en donde todos los recursos hospitalarios están destinados a los pacientes COVID y acá el compromiso del paciente si yo no lo trato puede ser en horas entonces con todo esto tratar de focalizar y categorizar a los pacientes para saber a quién tratar o no igualmente siguen las dudas surgen muchas preguntas ante todo esto sabiendo cómo está nuestro hospital lo principal para mí lo más importante sobre todo para quienes todavía somos residentes y estamos en etapas de formaciones siempre ir a las guías siempre tener los datos en mano fíjense que la guía europea hizo una adaptación de sus guías las que están actualizadas hasta este año para la adaptación a COVID y los puntos más importantes que ellos determinan en lo que desarrollan como guía son siempre destacar los recursos y la capacidad hospitalaria que tiene el lugar donde estamos trabajando principalmente si hay si el recurso tanto hospitalario como de quirófano tanto como las unidades de terapia intensiva los ventiladores que tenemos disponibles es decir considerar todo esto para saber si nosotros los pacientes vamos a poder tratarlos o no fíjense que los divide en cuatro categorías aquellos que tienen poca prioridad intermedia prioridad alta y aquellos que son emergencia por poner el ejemplo de aquellos con alta prioridad son aquellos que pueden tener un daño clínico si yo lo pospongo más de seis semanas entonces estas guías están desarrolladas para todos los tratamientos a nivel urológico con algún detalle con alguna cosa que puede pasar yo puse algunos ejemplos por ejemplo en las guías sobre el tratamiento de cáncer de próstata fíjense aquellos pacientes que tienen aquellos que tienen progresión de su metástasis o la muerte podría acaecer si uno no hace un tratamiento lo más relevante posible son aquellos que estarían dentro de la alta prioridad y no habría que posponerlo más de seis semanas aquellos pacientes por ejemplo con un examen dígito rectal sospechoso y que tienen un PCA elevado mayor a 10 son aquellos que yo debería biopsiar en una situación normal pero estarían dentro de la alta prioridad incluso si yo no tengo métodos de imagen que me podrían hacer seguimiento de su enfermedad localizada o no con lo cual debería tratarlos qué pasa con los pacientes por ejemplo dentro de las guías para litiasis yo puse el ejemplo de aquellos que tienen litiasis intermitente o una litiasis obstructiva que causa sintomatología intermitente fíjense que estos pacientes están dentro de la categoría intermedia de prioridad y uno debería o colocarle un doble J en la medida que este paciente no se agudice o una intervención lo más precoz posible yo lo puse a modo de ejemplo para saber cómo continuar o sea en qué situación estamos y cómo continuamos con estos pacientes y ante todo esto también entender qué va a pasar después bueno mientras nosotros esperamos todavía que esto colapse o no no lo sabemos seguimos trabajando siempre con con la sombra detrás del COVID las guías nuevas y recomendaciones ya están haciendo las el chequeo y la lista de preparación para lo que sería reasumir y reactivar la cirugía de nuevo acá van a haber algunos puntos en común que prepara el colegio americano de cirugía sobre todo este check list o restarting electric surgical como les pongo acá que son tener en cuenta el equipo de trabajo los recursos hospitalarios el tiempo que me va a asumir cada cirugía si tengo el equipo de protección adecuado para empezar a tratar los pacientes y creo que el punto más importante es si yo a los pacientes los voy a testear para COVID o no eso es una incógnita que surge en la mayoría de los servicios y después estaría bueno que esto surja como debate en las preguntas es saber si en la mayoría de los servicios antes de un procedimiento que están testeando o no a los pacientes mientras tanto nosotros en la residencia seguimos esperando la ola estamos todavía viendo a ver cuándo llega esto y por otro lado viendo a ver de qué forma continuamos con nuestra formación yo ahora le voy a dar el paso acá al doctor Blanco que me acompaña y ha sido el promotor también de toda de esta charla les agradezco que me hayan escuchado y bueno continúa acá el doctor bueno muchísimas gracias Santiago me gustó tu presentación un poco continuando con la misma línea que venía hablando Santiago la parte mía va a ser más que nada hablar sobre la parte docente cómo continuamos formando los que tenemos un servicio con residencias cómo continuamos acá en este punto en el que estamos esperando a que venga la ola acá en capital al menos en capital federal y en conurbano en España por ejemplo están en otra situación la ola ya pasó pero después nos contará mejor Ana María si sigue en línea en el debate como decía Santiago cómo y cuándo y en qué cuantía vamos a volver a tener cirugías acordes a un programa de residencias nosotros en este momento tenemos en nuestro hospital al menos una ocupación de más del 50% de pacientes COVID positivos por lo tanto las cirugías son bien electivas cuando esto disminuya iremos volviendo a la normalidad fíjense que cuando nosotros ¿se escucha? sí bien cuando nosotros revisamos por ejemplo fíjense en esta noticia que salió esta semana en la CNN dice que la pandemia de coronavirus ha dejado en tierra a la mayoría de los aviones del mundo por lo tanto ¿qué hacen los pilotos? entonces lo que plantea es los pilotos deben estar confinados en sus casas pero requieren entrenamiento y experiencia fresca para poder volar dice la asociación británica de pilotos que representa los intereses de los pilotos o sea el sindicato de pilotos dice que requieren entrenamiento y ese entrenamiento esa experiencia fresca habla de significa cumplir con reglamentaciones que estipulan que un piloto tiene que haber llevado con éxito tres despegues y tres aterrizajes uno de ellos realizado en instalaciones de simuladores en los últimos 90 días antes de que el piloto vuelva a volar va a tener que hacer tres despegues y tres aterrizajes en un simulador antes de los 90 días son vastos los trabajos que hay publicados sobre los beneficios de la simulación en lo que es la formación de residentes de cirugía o de urología acá hay una comparación entre lo que es un simulador un vuelo y lo que es un acto quirúrgico en donde tenemos el prevuelo o el briefing que en nuestro caso es el preoperatorio es cuando nosotros miramos la tomografía planeamos una cirugía etcétera después tenemos el despegue que es la inducción anestésica luego tenemos la velocidad crucero que es el procedimiento quirúrgico o el vuelo crucero acá entraría una sesión de entrenamiento con un simulador ¿sí? y luego tenemos el descenso o aterrizaje que es cuando cerramos el paciente y se está recuperando y el posvuelo de briefing que acá me quería detener un poquito nosotros ahora tenemos muchas herramientas para hacer simulaciones una son los videos de las pocas cirugías que tengamos o los videos de cirugías anteriores que hayamos hecho que nunca hicimos el debriefing entonces ahí tenemos una oportunidad también para poder enseñar ¿y qué hacen ellos? ¿por qué puse una foto sexista en este momento que queda tan mal en el 2020? ahora la voy a explicar ¿qué hace Messi? ¿qué hace Suárez? este concepto que se lo robo a mi gran amigo de Uruguay el profesor Martín Bertacci cuando el profe Levín nos invita a los cursos Martín está siempre en todo este tema de simulación me desazna de un montón de cosas y lo vuelvo loco por WhatsApp también pero lo que charlamos con Martín siempre es Messi Suárez evidentemente le sobra habilidad ¿qué hacen durante la semana antes de ir a operar Messi Suárez? entrenan ¿sí? entrenan simulan tiros libres simulan penales simulan situaciones que se les dan en la cancha que luego van a tener que resolver pero los cirujanos no, no los urólogos no, no entrenamos ¿para qué? si ya sabemos y acá ¿qué ven? acá ¿qué ven? si no reconocen a la chica y no saben por qué estoy poniendo esta foto les sobra cáncer de próstata metastásico y les falta cholulismo los invito a que miren un poco más de televisión pero esta es la novia de Cristiano Ronaldo y este es el gimnasio por eso puse la foto este es el gimnasio que se armó Cristiano Ronaldo en el mes de abril para poder entrenar durante la cuarentena ¿sí? nosotros no tenemos un gimnasio en realidad sí tenemos un gimnasio acá tengo una foto de mi residente de cuarto Santiago Pepa practicando con el Pelvi Trainer el concepto del gimnasio es justamente una forma de entrenar una forma de utilizar las habilidades quirúrgicas ya adquiridas o adquiridas en el gimnasio pero es una forma de tutorizar y una forma de enseñar de practicar que el concepto es el siguiente primero que nos da un orden podemos instalar un gimnasio de suturas abiertas un gimnasio por ejemplo el laparoscópico con Pelvi Trainers un gimnasio con animales muertos o vivos y poner ahí a los residentes en el gimnasio a entrenar horas 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 antes operaban 8 horas por semana deberían entrenar 8 horas por semana eso en cuanto al orden también el entrenamiento en un gimnasio me permite si tengo el recurso humano que sea tutorizado el residente está en el gimnasio de la paroscopía me voy yo docente al gimnasio de la paroscopía y veo cómo hace el nudo cómo hace la maniobra cómo hace la destreza si la hace bien si la hace mal si tengo la posibilidad de filmar esto lo puedo tutorizar luego a destiempo tutorizarlo en otro momento ver o revisar esto en otro momento el residente en el gimnasio lo puede repetir las veces que quiera y yo después lo puedo revisar si lo pude grabar lo puedo revisar recursos tenemos un montón recursos tenemos muchos y tenemos también que usar la iniciativa la inventiva para estos tiempos que corren que nos tocó esta pandemia que nos golpeó y tenemos que continuar el tema son los tiempos cómo hacemos desde marzo acá en argentina hable o no se opera y cuándo volveremos a la normalidad tenemos todos esos meses para practicar podemos firmar las cirugías con un anteojo barato que es un anteojo espía podemos colgar el celular de la sialítica con un soporte de celular para una moto para una para una bicicleta podemos tener equipos de alta tecnología en el hospital quizás sí o lo podemos armar como mis amigos del hospital Evita de Lanús que me mandaron esta foto ayer el jefe de residentes armar con una caja y el celular una caja de cartón y el celular no se necesita mucho solo tener las ganas enseñar es transferir la habilidad al otro si nosotros tenemos un gimnasio podemos ir al gimnasio el personal trainer del gimnasio me dice haz este ejercicio así no lo hagas así que te vas a lastimar la columna hacelo así que te va a crecer el bíceps bueno hacelo así que vas a poder hacer una cirugía laparoscópica un poco mejor uno tiene que transferir habilidades hay habilidades técnicas y hay habilidades no técnicas las habilidades técnicas son esto que les estoy diciendo haz el nudo el nudo se hace de esta forma el porta se agarra así la aguja se acomoda de esta forma formás la C formás el nudo tirás etcétera las habilidades no técnicas son cómo resuelvo situaciones en medio de una catástrofe ¿sí? cómo resuelvo con este tipo de clases que tenemos que dar por redes sociales como son estas que estamos utilizando ahora plataformas de streaming los videos no funcionan muy bien espero que se vea bien la foto esto es una catástrofe esto rojo que ven acá es un chorro de sangre que sale de la horta mientras se están pelando un pedículo renal ¿sí? esto es una catástrofe entonces esto cómo se acá se falta una habilidad no técnica que es la habilidad del cirujano que tiene de resolver esa situación esas son las habilidades más difíciles más difíciles de tratar y de tratar de enseñar de transmitir de transferir un cirujano experimentado puede saber cómo llegar a resolver este problema pero lamentablemente lo aprendió porque algún paciente se le murió después de esta situación hizo su propio debriefing y dijo si hubiese hecho un packing lo solucionaba si hubiese coagulado lo solucionaba si hubiese puesto un un hemoloc lo solucionaba ahora el residente cómo hace para saber qué paso tiene que seguir lo que les propongo son ideas las habilidades no técnicas son las más difíciles de entrenar las habilidades técnicas son un poco más fáciles de entrenar ¿qué hicimos en el hospital aeronáutico? primero en el contexto COVID tenemos que tratar de que nuestros residentes primero estén seguros estén seguros ellos ¿sí? que ellos puedan hacer todas las maniobras que tengan que hacer sin riesgo ellos mismos de contraer COVID realizando las prácticas y esto va a continuar lo que decía Santiago recién en su presentación vamos a poder y sopar a todos los pacientes que vamos a operar de acá a cinco meses por ejemplo no sabemos por lo tanto vamos a tener que empezar a hacer simulación con todo el equipo puesto ¿sí? vamos a tener que seguir haciendo simulación con todo el equipo puesto y cirugías con todo el equipo puesto que les puedo asegurar que en cirugías largas es complicado para aprender a ponerse y sacarse el equipo de protección personal talleres de hisopado talleres de vía aérea los webinars esto que están haciendo ustedes desde la CAO los webinars es una forma de mantenerse en línea y simulando por ejemplo casos clínicos por ejemplo como Federico nos presentó recién ¿qué hacemos con un paciente que tiene cáncer de próstata y enfermedad ósea? si yo no tengo estos webinars el próximo paciente lo veo dentro de cuatro o cinco meses y me tengo que empezar a refrescar mi memoria en una semana cursos nudos y suturas cursos de vida aérea cursos de talleres de hisopado lo que haga falta en el contexto un poco para resumir ejemplos ideas se ocurren se nos ocurren o llevamos a cabo algunas con éxito otras no tanto otras todavía están en carpeta simular y practicar siempre mucho simular y practicar con seguridad propia y con seguridad para el paciente la seguridad para el paciente tiene que estar porque yo no puedo ir a hacer una cirugía por primera vez con todo el equipo puesto en el paciente mejor que primero vea cómo voy a ver cómo voy a cómo voy a estar viendo con la escafandra con la protección etcétera tratar de simular las habilidades técnicas con las cajas de práctica con los cursos de nudos y suturas con con todo lo que tengan a su mano simular con videos propios o ajenos las tomas de decisiones pasar videos de cirugías poner una pausa y decir qué harías en este caso qué harías en este paso qué harías con este tumor qué harías con esta adherencia qué harías con este accidente vascular qué haría cada uno someterlo a a a una a un pequeño análisis y ver qué surge de esto y después continuar viendo el video para esto podemos filmar cirugías hacer el debriefing de las cirugías mucho debriefing porque esto me parece que es una herramienta que puede servir ahora en donde la mayoría de los protocolos hablan de que a quirófanos suban sólo los más experimentados si el paciente es COVID sólo operen los más experimentados nos quita la opción de que opere el residente bueno que vea el video de la cirugía y que participe del debriefing este es el momento no te quedes esperando la hora como decía Santiago en la última foto y tratemos de que no nos quedemos esperando sino que nos pongamos activos bueno creo que con esto terminamos están nuestros contactos se abre el debate o como diga el coordinador de la charla les agradezco muchísimo a todos a todos los que nos ayudan siempre a transmitir a todos los profesores nuestros y bueno espero sus comentarios bueno Fernando querido nos tuvieron 90 minutos una hora y media todos muy atentos estas son el tipo de charlas que básicamente movilizan y va hacia la reflexión sobre todo la última parte pero a mí me parece importante a ver Ana María como vos bien dijiste qué experiencia ha tenido no solamente respecto a esta cuestión de fases o a tener que tal vez seleccionar pacientes si nada lo importante cómo impactó en cada médico en su práctica porque para mí está fuera de discusión que un residente y estamos buscando las herramientas no puede dejar de hacer práctica dos, tres, seis meses pero también le ha pasado a los staff a los que hacían cirugía todos los días y de pronto hace seis meses que no entran o cuatro a operar ¿no? así que Ana ¿qué comentario tenés? Pues antes que nada muchas felicidades dos charlas superinteresantes como dice Fernando estuvimos tratados todos los que estuvimos y bueno algunos comentarios yo creo que más prácticos en relación a lo que es la experiencia yo creo que es muy difícil utilizar los triage generalizarlos los protocolos porque van a depender mucho de lo que se comentó van a depender mucho de los recursos propios de cada hospital de la organización de cada servicio de las condiciones que se den en la pandemia estamos en diferentes fases nosotros aquí en España estamos en fase dos Madrid hay unidades por ejemplo que están en fase tres y comunidades que están en fase dos entonces obviamente la actuación dentro de la asistencia sanitaria depende mucho de la fase de los requisos o la disponibilidad que tengas en cada hospital entonces el hablar de un triage o de un protocolo generales es que se adapta a cada servicio y a cada necesidad todas las preguntas que a veces nos hacemos es si realmente los pacientes van a requerir la prueba antes de las cirugías pero en cuanto a mi servicio en cuanto a estar organizado el servicio en un hospital público privado donde obviamente las condiciones de recursos sanitarios es un mejor que a nivel en España se realiza a los pacientes que van a ser sometidos a cirugía 38 horas antes el PCR para saber realmente si son pacientes y por lo que se han estipulado unas ciertas reglamentaciones ejemplo los pacientes cuando van a ser operados no pueden ser acompañados absolutamente nadie solamente los niños me parece que a uno de los pacientes les permiten entrar reglamentaciones internas que se realizan en los hospitales para optimizar obviamente la atención al paciente lo que se está viviendo aquí estamos en muchas fases y cada fase representa una forma de actuación distinta con los recursos y demás lo que nosotros hacemos en la Fundación Jiménez Díaz es completamente diferente a lo que hacen en la Paz o a lo que hacen en el Foro Marañón porque son recursos distintos son probablemente servicios urológicos organizados en forma diferente yo pues nada más puedo transmitir yo quería comentarles un poco en lo que es la Confederación Americana de Urológica realizó una encuesta survey un mes más o menos en la cual pudimos evaluar un poquito la idea mía al realizar este survey era intentar precisamente saber cuál era la problemática de cada país afortunadamente la encuesta se realizó en un periodo donde la pandemia en América Latina no estaba tan tan severa cuando tuvimos una variable que de alguna forma nos ayudó a analizar y prácticamente nosotros encontramos 246 encuestas realizamos nos dimos cuenta yo prácticamente marcó países del Norteamérica de Sudamérica fue el 62% casi Centroamérica fue el 29% Europa 8.3% obviamente la situación los resultados que tenemos son de los ahora sí porque depende mucho de la situación del país ustedes en ese momento no estaban viviendo lo que nosotros estábamos viviendo distinto darles un poquito esta encuesta fueron 36 preguntas fueron preguntas cerradas y tratamos de evaluar eso cómo se organizaba un servicio de urología en América Latina entonces prácticamente encontramos cerca del 40% de los grupos no tenían por ejemplo no tenían un protocolo de actuación no sabían ni vestirse no sabían qué utilizar más no obstante ello la situación que vivía la pandemia en América Latina en ese momento solamente 2.3% de los pacientes estaban los médicos estaban contaminados aquí yo les puedo decir que de nosotros casi más del 40% en España son sanitarios entonces obviamente las condiciones son diferentes y los números deben ser tomados en base a las diferentes situaciones nos encontramos nos encontramos que en aquellas hospitales que tenían mayor disponibilidad de camas de 20 a 30 camas servicios lo que es la nefrectomía las cirugías más frecuentemente utilizadas serán nefrectomías sistectomías y resecciones de jiga son las tres las tres cirugías más realizadas obviamente en aquellos hospitales en los cuales se contaba con una mayor disponibilidad de camas sistectomía la nefrectomía se quedan un poquito más predominantes ¿qué más nos encontramos? nos encontramos que desafortunadamente no tenemos protocolos o al menos en ese momento no se tenían protocolos ahorita probablemente ya se tienen bueno y estos son los resultados de una encuesta que es muy sencilla en el momento salió también una encuesta de la CIU la CIU claramente encuestó 2.402 personas alrededor del mundo más o menos ellos hablaron sobre cómo se asistía a un paciente nada más o sea el análisis de ellos muy descriptivo y bueno los resultados nuestros también son muy descriptivos y los resultados pues deben de interpretarse en base al tiempo de la pandemia en América Latina en ese momento entonces comentarles que también la iniciativa de la CIU realiza vamos a publicar ahorita en junio en el Brazilian International Journal of Brazilian un suplemento especial de COVID donde escribieron 27 manuscritos en diferentes partes del mundo de la experiencia la experiencia china la experiencia italiana la experiencia en Brasil gente que hace trasplantes en Estados Unidos gente de servicios de urología de Italia de Estados Unidos que explicó un poco partamos un poco la parte oncológica básica diátrica y demás este tenemos una encuesta de residentes de Nahuel que se realizó contamos esta encuesta entonces es un suplemento que yo espero que sirva a todos es una herramienta con mucho cariño hemos preparado todos y bueno esperemos que siga así bueno pues eso es lo único que les puedo yo transmitir de la experiencia y espero que sea útil bueno muchísimas gracias Ana Fernando se tuvo que ir a consultorio así que bueno voy a moderar este espacio un poquito yo resta de agradecer a Federico Ferraris a Santiago a Fernando por las ponencias fueron excelentes como dijeron nos tuvieron ahí en Vilo escuchándolos Federico agradecerte por la simpleza que has comentado las actualizaciones en cáncer de próstata a Santiago a Fernando por la actualización con respecto a COVID y por la experiencia en su hospital aportando chances de simulación así que les agradezco muchísimo también a todos los participantes entre ellos el doctor Barreiro Emilio Longo Esteban Tosolini Villordo Pérez que le mando un saludo Ana María Autrándolo que decir fue un lujo este espacio no sé si queda alguna duda por el chat la doctora Silva preguntaba o quería saber Federico que le cuentes después cómo va tu paciente con joven con cáncer de próstata resistente a la catración M0 así que después comentale eso es lo que escribió en el chat perfecto no sé si hay alguna duda o algo en la audiencia nada más hacer un comentario que se me pasó el día de ayer se tuvo un webinar de Italia sobre COVID precisamente la emergencia COVID se llamó este en el mismo escenario las diferentes provincias desde la parte de arriba Milán es Emilia Romagna todo lo que es Lacio lo que es la parte de Cantabria todo lo que es perdón la parte de Cantabria Nápoles la situación es completamente diferente ellos analizaron un estudio muy interesante fueron otros centros otros centros que bancaban desde el norte hasta el sur se trató de analizar en un periodo de 15 días cuál era el porcentaje de pacientes urológicos que acudían a emergencias en época de la pandemia porque ese estudio se realizó en máximo estaban en ese momento un poco rojo se vio interesantemente vieron que aquellos pacientes que pudieran eran pacientes o contorsiones testigos que habían tenido o pacientes que habían tenido sangrado sea de vejiga o un otro tipo de oncológico un proceso de tipo oncológico que se la sangra pero el análisis final es muy interesante porque nos habla que ellos ejemplos atendieron las urgencias necesarias una por miedo a lo mejor a la gente a contaminarse en las urgencias a lo mejor porque te das cuenta que el número de urgencias que atendemos normalmente en urología realmente es mayor del que debería ser atendido ese estudio le sirvió a ellos para comparar una de las conclusiones fue precisamente eso las regiones se comportaban completamente distintas que la pandemia había sido distinta las fases eran diferentes los recursos lo que ustedes comentaron fue completamente distinta nada más era eso que se me ha pasado excelente excelente Ana bueno no sé si Federico Santiago Fernando quieren cerrar con alguna idea un último comentario final aprovecho esto alguna pregunta que me hicieron por privado que me hablaban si el análogo los sabonistas que se le había dado o no para evitar el flair a un antiandrógeno en realidad ese punto que explicaba por privado pero me parece bien volcar la duda a todos es que eso no tiene lo que hace es evitar que la testosterona haga su efecto periférico pero el pico va a seguir estando así que eso por un lado y por otro lado tal vez criticar un poco que nunca está de más porque salen estas nuevas drogas y uno dice wow y se queda es todo positivo yo todavía le encuentro dos puntos que no son tan positivos hasta el nuevo antagonista general RH que son uno nos faltaría ver en el tiempo probado más allá de 48 semanas cuál es el efecto porque realmente hay pacientes que vamos a tener muchos años con esta medicación y el segundo esto que sea vía oral todos preferimos lo vía oral por supuesto yo creo que los pacientes lo van a preferir también pero una de las críticas que se escuchan es que no dejan de ser pacientes añosos y eso puede ser complicado que se olviden de tomar la medicación que eso es que se olviden de tomar la medicación y que va a suceder a este paciente tras dar una inyección subcutánea tres a seis meses es totalmente uno se olvida del tema y no con estas alteraciones del estado cognitivo del que estuve hablando que tiene tomados todos los días una paciencia y tal vez se puede ser olvidar ¿no? Absolutamente absolutamente todo un evento que el paciente consulte a hacerse la inyección lo registra mucho más en cambio en pacientes polimedicados absolutamente sí es un punto flaco con respecto a la medicación viral gracias gracias bueno Santiago Fernando alguna consideración final sí Nahuel lo que lo que dice Federico yo tenía una pregunta para Federico pero bueno lo que está diciendo es un punto importante porque uno es un tratamiento tutorizado y el otro no el otro es autoadministrado entonces cambia completamente uno quiere que el tratamiento de cáncer de próstata sea tutorizado después Federico te quería preguntar si tenés experiencia en o si utilizás a diario las dos cosas si tenés experiencia y si lo utilizás en tu práctica diaria la densitometría para enfermedad ósea perfecto si la utilizo y la utilizo desde el inicio desde el inicio a todos los pacientes de peona y después me voy guiando las pautas no son muy rígidas y uno tampoco puede ser muy rígido porque según cada pauta esto va cambiando los pacientes tarde o temprano van a evolucionar la osteoporosis yo creo que hay que esto atajarlo antes y ver los factores de riesgo que tiene el paciente yo siempre me apoyo mucho en la T la T que sería el paciente normal y cuando es menos de 1,5 una T menor de menos 1,5 o menos de 2,5 son los límites para determinar osteopenia o osteoporosis que sería lo más avanzado yo lo que utilizo es una T límite de menos 2 estoy en el medio no estoy ni en el menos 1,5 ni en el menos 2,5 o menos de 2,5 o sea cuando el paciente ya evoluciona en la osteopenia que lo pido habitualmente anualmente dependiendo como vaya evolucionando pero si no anualmente ahí es cuando empiezo a intensificar el tratamiento con medicación con el Denozumab o el ácido sederónico dos veces por año el Denozumab o el ácido sederónico pero con respecto a la vitamina y al calcio eso lo hago mantenido hay varios estudios que demuestran que no hay que excederse no hay que dar vitaminas D de más ni calcio de más no tiene sentido es dar lo que les dije tres yogures voy a hablar con el nutricionista uno cuando estudia un poquito de esto aprende que la leche chocolatada tiene más calcio que la leche normal uno aprende pequeñas cosas para llegar a esos 1200 miligramos de calcio diario uno aprende que esos 900 miligramos del calcimax en realidad al cuerpo le llega un porcentaje muy bajo y que la vitamina D hay ampollitas bebidas de una vez por mes que ayudan y con eso alcanzaría para la dosis de vitamina D que necesitamos así que básicamente esa es la idea pero la de citometría inicio antes de empezar porque se indica en pacientes de riesgo o ante tratamientos prolongados en conclusión dos motivos por lo que tenemos que pedirle a inicio y atajarnos antes de la osteoporosis no dejamos que la osteoporosis y los tratamientos más intensivos está en un grado de osteopenia entre menos 1,5 y menos 2,5 un menos 2 ya es un buen motivo un buen momento para comenzar perfecto clarísimo clarísimo Fede muchas gracias gracias por la pregunta Fernando bueno no sé si alguno tiene alguna duda más saludos al doctor Cristóbal Díaz de México que ahí nos estaba saludando a todos bueno solamente Nahuel insistir con el tema de la insistir con el tema de la simulación con todo el equipo puesto una cosa que se puede hacer es operar los pacientes que sabemos que no son COVID con antiparra y pantalla puesta como también una forma de aprender a aguantar porque ahí Diego Barreiro me decía en el chat nos decía que estar en una cirugía tres horas con el N95 puesto que no te entra aire por ningún lado más la escafandra más los lentes que se te empaña es todo un tema es todo un tema no sé Ana María si tuviste que operar en esas condiciones yo sigo de baja yo tuve COVID fui COVID y me reintegro ahorita apenas el lunes pero es de mis compañeros y lo han hecho y prácticamente son condiciones como tú dices nosotros desde por ejemplo lo que son cistoscopias lo que son biopsias y demás se han activado al menos desde hace aproximadamente dos semanas seguimos con telemedicina seguimos dando consultas a través web justamente pacientes de primera vez citados son las reglas que obviamente que hemos recibido todos con correos y que todos están siguiendo obviamente todos los pacientes que van a ser sometidos a cirugía 48 horas antes PCR la duda es dar siempre un paciente como si fuese un COVID positivo cistoscopias se realizan con un equipo de protección absolutamente todo se realiza con un equipo de protección tal cual tal cual y no nos olvidemos también que digo de utilizar el equipo de protección etcétera sin llegar a ser alarmista ni nada no nos olvidemos de los falsos negativos ¿no? absolutamente hay un artículo en la New England que leí el otro día sobre por ejemplo así le hicieron PCR a personas que se iban a someter a cucharón o me sale a cesáreas a cesáreas y le hicieron después PCR al alta al alta del sanatorio a la mamá y al bebé y encontraron un 30% de negativas que eran negativas al ingreso y que eran positivas al egreso con positivos en el bebé también es decir que es un tema es un tema volver a operar a pesar de tener PCR y la concierta todo creo que es un periodo también de mucho aprendizaje no sé si a ustedes les ha pasado nosotros hemos aprendido muchísimo la telemedicina desde estas cosas de combinarse y cuanta cosa que hay que como dijiste implementarlas para continuar y los ingresos van a ser así o sea al menos todo este año seguramente absolutamente yo les agradezco mucho y felicidades por esto y entusiasmo bueno yo también les agradezco mucho a todos gracias a todos los ponentes a federico a santiago a fernando a todos los participantes a ana al doctor barreiro longo díaz tosolini villordo pérez este y a todos los que nos acompañaron como siempre les mando un fuerte abrazo y que sigan muy bien y cuídense gracias buenas tardes a todos saludos a todos adiós fer un pastel por mí saludos a todos gracias 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 Gracias.